El pasado fin de semana se realizó el homenaje a la Fiesta del Maíz en su versión número 62, una conmemoración cargada de cultura, artistas locales y tradición. A diferencia del año anterior, que toda la programación fue virtual, para este varias actividades contaron con la presencia del público. Igualmente, la mayoría de eventos fueron transmitidos por diferentes medios. El balance del homenaje a esta versión 62 de la Fiesta del Maíz fue muy positivo, porque tuvo más apertura que el año pasado y lo iniciamos desde el lunes 9, con eventos muy culturales. Entonces, ¿qué fue lo que se resaltó más? La cultura, la tradición, volver a retomar actividades que no se realizaban, como el concurso de vitrinas. Entonces, pues pienso que fue muy positiva la participación de las personas y muy estratégico, como se creó, porque se hicieron en diferentes espacios. Entonces, mientras en el convite estaba el concurso de traje típico, mientras estaban los conversatorios, había conciertos en los grupos locales, en el pasaje, entonces había una tarima con los participantes de la carrera de observación, con grupos musicales, con tortitas de choco, eso pues lo organizó la Corporación Fiesta del Maíz. Pero igual, entonces, también aportó a nuestra programación. Y en la plaza, en ese momento, también teníamos la Feria de Emprendimiento, con artistas también, entonces en diferentes espacios iban realizando diferentes eventos. Entonces, fue así como el viernes, toda la celebración la hicimos en la Casa de la Cultura. El sábado fue en el convite y el domingo en el teatro. Desde la Administración Municipal, se espera que para los próximos años, varios de los eventos artísticos y culturales que se han rescatado en pandemia, continúen en nuevas versiones de la Fiesta del Maíz. Que si ya, con lo que se hizo, entonces, digamos, las fiestas pasadas y en estas, fue la manera de mostrarle a muchos turistas, a muchas personas que no pudieron venir, entonces, saber que cuando vengan aquí a nuestra fiesta, no solo es venir animados en qué artista grande vamos a tener en tarima, sino que en su zona hay mucho por conocer, que tenemos los museos, de que tenemos unas exposiciones que se preparan muy interesantes en la fiesta. Entonces, es poderlos unir, o sea, no dejar de lado todo esto que hemos logrado, a nivel cultural, de resaltar nuestros artistas locales, porque muchas veces quedan invisibles frente, digamos, a los otros grandes artistas que vienen y saber, pues, que la fiesta no solo la hacen unos grandes tarimas, unos grandes artistas, sino que tenemos un gran talento local, pero es combinarlo, porque igual mucha gente que viene, entonces, es animada a ver los desfiles, a ver el reinado, entonces vienen las colonias, pero también yo pienso que es de parte y parte, porque es animados, de pronto al rato, pues, desparcimiento que pueden lograr con los artistas, con su música preferida, pero también saben que hay mucho cultural e histórico por conocer en Son Son. Por ahora y para el próximo año, no se tiene claro si la fiesta del maíz retornará a como era antes de la pandemia y como se realizará en 2022. Todo depende de cómo en su momento se encuentre la contingencia por COVID-19.